Hay muchos factores que pueden influir en el bajo rendimiento de una producción. Uno de ellos son las enfermedades reproductivas que afectan considerablemente el desarrollo económico de una explotación. Por esa razón, los controles constantes ayudarán a prevenir y controlar estas enfermedades, al mismo tiempo que se protege la calidad de los productos. Las enfermedades reproductivas tienen un impacto económico muy importante, puesto que generan la infertilidad o subfertilidad en las vacas, también pueden afectar de alguna manera a los toros, y esto hace que tengamos unas grandes pérdidas económicas en nuestro país. Estas enfermedades pueden generar pérdidas porque el animal no preña, porque el animal repite servicios, porque el animal aborta, porque el animal transmite esa enfermedad a los demás animales, generando un problema de población. Para poder discutir sobre las enfermedades que causan problemas reproductivos en los bovinos, vamos a agruparlas en unos grandes grupos. Estarían las de origen bacteriano, estarían las de origen viral, estarían las de origen parasitario, y habría otro grupo de enfermedades que vamos a agruparlas para poder mencionar ciertas peculiaridades de ellas, que puede que no actúen directa, pero sí indirectamente sobre el problema reproductivo. Las enfermedades bacterianas son capaces de transmitirse en el ato de forma directa, lo que puede ocasionar que se expanda en los animales fácilmente. En este grupo tenemos la leptospira y la brucelosis. Ambas enfermedades son muy importantes porque tienen un componente zoonótico, se transmiten del animal al hombre. La leptospirosis es una bacteria móvil muy interesante porque sobrevive fácilmente en condiciones húmedas y de trópico. Por eso nosotros tenemos aquí una gran afección de los animales hacia leptospira. En un ato fácilmente el 30% de los animales tienen anticuerpos para leptospira, es decir, que han estado en contacto con la enfermedad. Salad de Salwa Salad de Salwa Salad de Salwa ¡Suscríbete al canal! Si teyearan un footsteps